y pensaron de que debíamos hacer siempre lo que ellos decían. Y la verdad es que algunos que éramos muy jóvenes, muy jóvenes, y que nos tocó participar muy activamente, nos hicimos escuchar nuestra palabra y accionamos al respecto de que después de que el general Perón lo dejara, nadie tenía el dedo sabio, sino que aquí el único leero era el pueblo. Y esto lo teníamos que ver en todos los aspectos que tenía que hacer partidario. Y muchas veces los compañeros, en una posible mayoría, a veces en un Congreso Provincial, en un Congreso Nacional, en un Consejo de Partido Provincial, Nacional o local, inclusive, pensaban que podían pensar en el nombre de todos, de los compañeros que conformábamos en minoría de sus sectores, ese lugar, que podían hablar del nombre de todos los peronistas, y que en general podían hablar del nombre de todo el pueblo. Y nosotros les dijimos en ese momento que no era así. Y el más bueno que fue la renovación, que yo, que fui partícipe necesario en general sarmiento de esas circunstancias, debo decir hoy, porque algunos lo mencionan muchas veces por esto, porque fue una gran cosa, en realidad lo único que sirvió la renovación, yo creo que fue para una sola cosa, fue para la democracia interna. Nunca más volvimos a creer en el dedo sabio, de uno, ni de dos, ni de tres compañeros. Creímos en el dedo sabio de los compañeros que votaban, y que se organizaban. Y la verdad, digo que no sirvió para muchos, desde mi modesta opinión, a pesar de que habéis participado en todas, recorrí el país con eso. Porque la cuestión central que tenía que ver con el peronismo no era la cuestión de debate, se debatía a la democracia interna solamente. No era nuestra pretensión esa, sino nosotros necesitábamos profundizar, profundizar para qué estaba el peronismo en esta querida patria argentina. Y la verdad, debo decir que el que vuelve a traer el peronismo en el tapete de las cuestiones nacionales fue el de Torquía. Después de un montón de tiempo de la democracia maracal. Y le ganamos a los radicales porque hubo renovación. Pero en realidad no hicimos peronismo porque ustedes saben perfectamente que en la década del 90, que en el nombre del peronismo, arreglamos con los azogaray para que manejen la economía nacional. Arreglamos con los rojas que fueron los que fusilaron los compañeros en Plaza de Mayo. Y eso no tenía nada que ver con el peronismo. Y volvimos entonces a plantearle a los compañeros que eso no era peronismo. Y la verdad, debo decirte, queridos compañeros, que fue el retorquismo. Que fue el retorquismo que nos dijo para qué estaba el peronismo en Argentina y por qué vino a la política el peronismo. Y yo muchas veces le digo a mis compañeros y se pudió de escucharme y muchas veces lamento por eso. Pero era esencialmente por la justicia social, eso que hablaba del 50-50, del pleno empleo, del mercado interno, de la gran unión internacional. Tenía que ver con eso. Y su compañera que la sobrevive, que es Cristina Fernández de Kirchner, es la única que tiene la actividad política necesaria para bancarse e enfrentar a los gorilas que hoy gobiernan en Argentina. Que ni siquiera tuvieron la necesidad de ir a los cuarteles. Pusieron la caja Boba Zancoba ahí para que todo el mundo viera y dijera a la compañera y de tantos otros compañeros cualquier más realidad. Y que a veces muchos compañeros inclusive tenían dudas sobre el comportamiento de nuestra querida compañera. Y a mí como presidente del partido de verdad que acá lo dice el compañero no me gustó un comino lo que pasó. No me gustó un comino. ¿Y saben qué? Yo sé que a ellos bajaron. Y lo siento en el alma. Por eso es que voy a cumplir con lo que se con lo que se vivió ahí y yo no estuve. Yo no estuve ahí. No me gustó un comino. No estuve ahí. No me gustó un comino. No sé si podíamos pagar todos los autos que hacían falta. No sé. La verdad es que no sé para ser una interna. Pero el compañero merecía perder o ganar como corresponde porque el compañero que lo enfrentaba que era yo había peleado en serio con muchos de los que están acá. Algunos peinan canas como yo pero estuvieron peleando con nosotros la robación peronista para la democracia interna porque si él quería ser presidente del partido y tenía lo necesario y el aporte de sus compañeras y de sus compañeros él debía haber sido también candidato a presidente del partido y conducir y yo sé que iba a conducir con honor este partido. Pero volviendo a la otra cuestión la compañera Cristina y a a falta de definiciones de muchos compañeros a falta de definiciones de muchos compañeros yo no quiero llegar hasta el final para ver si la compañera la mete en preso o no la mete en preso yo quiero que tengamos el volumen político necesario para llevarla como presidente de los argentinos porque ella tiene la espalda ella tiene la claridad ideológica la claridad partidaria la claridad doctrinaria que le pido un poco a compañeros que yo la verdad veo dos o tres compañeros uno puede ser Roisin otro puede ser como querido compañero Capitanich y un par más pero nadie tiene la mercaduría política de la compañera y yo quiero que en nuestro San Miguel los que son dirigentes los que son consejales consejeros partidos consejeros escolares se manifiesten al respecto como que hasta el final a ver si a ver si la mete en preso me importa el comino lo que haga esos psicodeputas que la quieren ver en un lugar que ella no merece y yo quiero militar para que eso ocurra para que no ocurra para que no le pase nunca quiero que tenga el volumen político para que piensen esos psicodeputas que están ahí en Comodropi que no la tiene que meter preso porque se la vamos a prender fuego si la compañera la mete en preso la cuestión que tiene que ver con la paz que se habló y que no se habló yo la verdad compañeras y compañeros he sido candidato intendente del 91 ganó un compañero por 67 votos y saben que propicieron que ganaran por 67 votos porque los las planillas que utilizó el compañero para demostrar que ganó eran de de nuestra lista compañero ganó por 67 votos muy a pesar de que muchos decían le decían al compañero intendente que en ese momento estaba que si perdía por menos de 500 votos él nos perdía y nosotros le dijimos no acá el compañero si ganó por un voto él debe ser el intendente y así lo hicimos y fui con todos mis compañeros a decirles a ese querido hermano que estaba nuestra militancia que estaba nuestro conocimiento político para que él sea el intendente de Jean Sarmiento entonces yo no voy a jamás jamás me voy a expresar con este querido hermano y con nosotros queridos compañeros que quieran ser candidatos es más quiero que Mario quiero que él quiero que Juanjo quiero que que Franco quiero que el otro compañero Bachelet sea candidato felicitamos volumen político necesitamos ideas necesitamos cosas que tienen que ver con las ideas yo los quiero escuchar quiero debatir con ellos quiero que debatamos que municipalidad queremos yo sé yo sé que para que cojan nuestros compatriotas nuestros vecinos depende de la política nacional pero todos estábamos con ese gran gobierno nacional de Léstor de Cristina pero ¿qué pasó? acá abajo nos faltó fuego de abajo nos faltó el fuego de abajo y muchos de los compañeros de nuestros queridos compatriotas nuestros queridos vecinos no les llegó no les llegó lo que planteaba la justicia social y que planteaba el compañero Léstor el compañero de Cristina por eso es que quiero debatir con los compañeros quiero saber qué piensa la educación porque cuando lloran las compañeras después de hacer 10 horas 15 horas de fila no tienen para un jardín de infantes para sus queridos chicos y se van llorando la miseria que significa no poder tener a su hijo de 3 años de 4 de 5 pero ¿dónde estamos nosotros que no miramos esas cosas? el otro día en Santa Vígida me pasó lo obligado me pasó tantos grados una compañera lloraba porque su hijo de 5º sabía de él y no es que nos pusimos 6% del fruto a bruto en educación la pusimos porque fue la idea de esto es una idea de Cristina pero no les llegó porque acá abajo no hicimos nada y yo quiero saber qué piensa mi compañero de esa cosa quiero saber qué pasa con la salud pública nosotros controlemos hay 4 nuevos hospitales 5 nuevos hospitales quiero saber qué piensa mi compañero Juanjo mi compañero Mario mi compañero Bachete mi compañero mi compañero Franco quiero saber qué piensa cómo va a solucionar esas cosas porque lo debemos resolver acá le vivimos 400 mil vecinos y no es justo como él decía con el presupuesto que existe que un vecino se vaya sin ser atendido sin medicación no es justo porque si vamos a tener a la gran Cristina de arriba necesitamos también nosotros saber qué municipalidad queremos resulta que tuvimos casi un pleno pleno pero aquí había compañeros ocupados que no sabían qué hacer que solamente tenían planes o una changa y nosotros necesitamos formalizar si el general Perón alguna vez armó una gran fábrica de acero como fue su misa la gran fábrica que tiene que ver con los aviones que tiene que ver con los autos nosotros cómo no vamos a armar acá grandes fábricas para que nuestros compañeros estén ocupados yo no quiero que sean todos municipales yo quiero que tengan trabajo formal porque seguramente no va a dar para que todos San Miguel estén ocupados en las municipalidades pero si nosotros encaramos pero nosotros como una locomotora que encaremos con el presupuesto municipal como él decía con el monto que tiene encaremos esas grandes fábricas esas grandes fábricas donde la donde la primera plata la ponga la municipalidad yo quiero ver quiero analizar quiero enfrentarme en las ideas con los compañeros jamás voy a decir que el compañero si quiere el defecto que pueda tener es mi compañero porque lo necesito entero si le gano la interna acá a Valium no lo quiero en la casa yo lo quiero a él y a todos sus compañeros bancando la parada por lo tanto yo no lo voy a permitir nunca que un compañero mío porque a veces también hay que dar claro los mensajes hay que dar claro los mensajes entonces las operaciones barretas hay que entender que las autorizaron los jefes de esos que están haciendo las operaciones barretas yo no voy a permitir que mi compañero y le voy a explicar por qué le voy a explicar por qué le voy a decir ese compañero no está montero porque su vecino lo tiene que ver como un gran militar porque es del peronismo y yo sé que Cristina nos devuelve ese gobierno nacional popular que nos merecemos y nosotros desde aquí con una gran gobernadora que puede ser Magario seguramente con la gran participación de la mujer es decir en nuestro movimiento debemos decir que los cargos ejecutivos de decisión el 50% son para las compañeras lo tenemos que decir y lo tenemos que firmar todos los que queremos ser candidatos todo lo que queremos ser candidatos debemos decir eso tenemos que darle responsabilidad a los jóvenes la verdad a mí me la dieron yo tenía 24 años y me tocó armar la parte económica y me tocó armar esas cosas y el compañero no me importó que yo tuviera 24 años no me importó a mí creyó a nosotros y yo y yo quiero creer en cada joven y cada compañera y a veces dicen nosotros no tenemos compañeros preparados para tomar el gobierno y yo digo que no que nos sobra compañeros con compromiso y que eso es lo que precisamos compañeros con compromiso y tenemos muchos por eso que Dios compañero no se preocupe hemos ganado la democracia cristiana la democracia la democracia cristiana fue la que nos llevó a la fiesta renovación pero la democracia la hemos ganado y afortunadamente la hemos ganado y yo te voy a decir una cosa lo que pasó acá lo que pasó acá que es verdad que también ocurrió en otro lado no debe ocurrir nomás con los compañeros no debe ocurrir nomás con los compañeros por eso de cuándo te digo acá adelante mis compañeros y adelante todo este consejo de partidos y adelante el testigo de todos los compañeros vos en diciembre vas a ser presidente de partidos y así lo voy a hacer porque eso es lo que corresponde a pesar de que tengamos fe todos los compañeros que se presenten tengamos fe yo sé que son valiosos ¿por qué no van a ser valiosos nuestros queridos hermanos nuestros queridos compañeros y los aliento los aliento a seguir ¿por qué no los voy a estar a seguir? si tiene ideas fantásticas y por sobre todas las cosas no son burócratas son compañeros peronistas y de esto se trata todos nuestros candidatos son compañeros peronistas y para nosotros lo mejor el mejor intendente van a ser algunos de estos compañeros peronistas y yo voy a contestar y voy a ir a cada barrio a cada lugar si nos toca si nos toca ser derrotados para decir que ese es mi compañero y es el mejor que ese es mi compañero y es el mejor porque esto se trata de la democracia y las veces que yo participé lo hicimos lo hicimos siempre lo hicimos siempre aunque no nos dijera para qué estábamos nosotros no éramos peronistas acompañados estamos ahí así que queridos compañeros creo en la posibilidad de la unidad pero creo esencialmente en lo que nos costó mucho para volver a ser gobierno que fue la democracia la democracia interna esa democracia interna no hay que tenerle miedo hoy se llamará paso otra vez se llamará otra cosa alguna vez fue una democracia cerrada de votos propios de afiliados después la abrimos un poco fue el que elevábamos nosotros hoy es obligatorio y la paso es la democracia interna la democracia ganada la democracia ganada por tantos queridos compañeros que dieron inclusive su vida después del 76 en el 55 y en todas las épocas siempre se trató de eso nosotros tenemos la posibilidad de lo que siempre dijo Perón nosotros hacemos una revolución en paz y la deseamos ganando las elecciones la hacemos en las urnas una revolución en paz una revolución en paz transformadora que Perón la llamó la justicia social gracias compañeros